muy buenos días muy buenas tardes son muy buenas noches donde te encuentres soy su amigo richard y pues voy a presentar lo que es el horóspoco semanal vale espero que les guste esta lectura ya saben pueden suscribirse pueden dar un like me gusta comentar en el transcurso de la otra semana seguiré colgando de cada signo y esta vez vamos a empezar con aries que nos prepara la semana para nuestros amigos de aries voy a cortar y vamos a ver dios universo por favor guíanos que nos quieres decir para el signo de aries aries muy bien aries tienes buenas cartas vale tienes el mundo tienes la rueda de la fortuna la sacerdotisa ya seas chico o chica vale señor o señora tienes muy equilibrado lo que es en esta semana respecto a tu vida tanto emocional como económico lo que eso sí ven es como mucho pensando estás esperando como una comunicación una comunicación una llamada de de algo que ya te venía como del pasado o o que ya te esperabas esta llamada vale te va te van a contestar te van a llamar aquí me sale que te van a llamar vale estás muy equilibrado voy a seguir tirando las cartas para ver qué más me quieren decir muy bien aries muy bien tienes muy buenas cartas en el tema amoroso estás muy equilibrado wow wow es verdad tienes una semana muy especial muy buena quieres tomar decisiones quieres llegar a un como que quieres expresarte a alguien vale quieres por eso que te salía anteriormente en la otra lectura que esperabas una llamada una noticia o una una respuesta algo la comunicación de alguien vale aquí me sale que vas a dar el paso o que la persona que estás esperando va a dar el paso con fuerza te presenta una buena semana vas a tener como dice el control de la situación tienes el control de la situación las cartas muy positivas un cambio una renovación de lo que estabas anteriormente lo que te decía que estabas así esperando como ansiosos a llamar esa respuesta ya sea de la otra parte o tomarlo como si fuera una respuesta tanto en la parte sentimental aunque se inclina más en la parte sentimental vale vas a tener una respuesta positiva vas a hacer una renovación va a venir como un un nuevo comienzo para ti decisiones nuevo comienzo y a la vez pues te va a ser te va a llevar a un gran cambio aunque vas a vas a estar como diciendo wow como esquema ha llegado esto debería avanzar no debería avanzar te va como que vas a sentir que esto va a ser demasiado para ti no pero no te preocupes si te sale esta carta del diablo que esta carta puede ser deseo pasión en otras en otras partes puede representar también como cosas negativas no pero aquí me sale la carta de la carta del carro del avance voy a seguir tirando a ver a dónde nos quiere llevar las cartas me ha dejado pensando intrigado amigos de aries una tiradita y vemos que nos quiere comunicar las cartas que nos quieren decir ya sabemos que vas a esperar una llamada alguien se va a comunicar contigo la respuesta va a ser positiva vas a tener control a ver vamos a ver aries aries dios universo guíanos que mensaje nos quieres entregar para nuestros amigos amigas de aries voy a cortar aries a pesar que tienes la carta de esto que tienes tus dudas que tus inquietudes que a lo mejor pienses que esta cosa te ha llegado como guau como que es como que o sea no como que abarca demasiado en tu entorno en tu mundo ten en cuenta que tienes el mundo tienes el sol tiene la comunicación el juicio era algo por destino que tenía que llegar o sea vas a estar muy bien equilibrado a la respuesta que te va a llegar te va a venir muy bien simplemente tómalo asimílalo y empieza a vivir empieza a caminar que todo todo esto es muy bueno para ti decisiones pero a la vez vas a tener el control de la situación muy bien aries muy bien aries te sale una carta muy te salen muy buenas muy buenas respuestas te va a llegar la comunicación vas a tomar una decisión no te dejes desbordar por esta situación que todo va a marchar muy bien y vas a estar en tu plenitud esta semana va a ser una semana maravillosa para ti a pesar que de repente en un momento pienses que no que te supera pero va a ser muy maravillosa bueno amigos de aries espero que le haya gustado esta lectura ya saben de darle un me gusta suscríbanse compartan y en el transcurso de la otra semana estaré colgando más vídeos para ver cómo va evolucionando este tema muchas gracias y hasta pronto